¿Cuál es la fracción equivalente a 26 treinta y nueve avos? Primero vamos a simplificar, porque 26 y 39 se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso se pueden entre 13, ¿verdad? Así que 26 entre 13 es 2, 39 entre 13 es 3, 2 tercios. Y aquí está, esta sería la fracción equivalente. Ahora, los demás, por si acaso, 4 y 2 se pueden simplificar, ¿verdad? Es más, se pueden dividir 4 entre 2 es 2, diferente a 2 tercios, entonces tampoco. Acá 8 entre 2 es 4, diferente también, entonces no. Así que siempre que se pueda simplificar o dividir, lo haces para ver si así queda igual. Ahí termina.